Hola Andrés, buen día, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por recibirme, un placer estar nuevamente acá. Todos los años Andrés con nosotros. Todos los años, muchas gracias, sí. Andrés, ¿qué estás viendo del mercado automotor en Córdoba? Me tiraste ya de entrada buena onda, estamos empezando a levantar un poquito. Bueno, sí, por suerte sí, tuvimos, para hacerte un resumen del semestre, que justo estamos comenzando julio con el segundo semestre. Bueno, el primer trimestre fue difícil para el mercado, tuvimos un post devaluación en diciembre del 23, generó que los precios de los autos se dispararan, claro, para arriba. Eso generó un trimestre de recesión. En abril vimos un pequeño piso o un leve repunte y la curva positiva continuó en mayo. En junio creció fuertemente y en julio aún mejor. ¿Cuáles son las causas que vos ves para que haya ese repunte? Bueno, principalmente la brecha que cambiaría está siendo clave. Los autos cotizados en dólares quedan muy competitivos, muy favorables para la compra. El mercado los absorbe muy bien. Y los créditos, la baja de tasas, trajo nuevamente tasas de interés cero o muy competitivas. ¿Están trabajando con créditos propios o de bancos? Principalmente cada marca tiene su propia dinámica. Correcto, tiene su financiera de marca que tiene créditos realmente muy buenos y genera una herramienta financiera muy atractiva para el cliente. Andrés, ese repunte lo notas en todas las marcas, en todos los niveles de autos, de alta gama, media gama. Sí, sí, correcto. Sí, sí, el repunte viene en el mercado en general, digamos. Sí. En el mercado en general. En nuestro caso, por suerte, las marcas que nosotros representamos... Son marcas masivas en general. Son marcas de volumen, marcas generalistas de volumen. Y también, digamos, la posición de las terminales es muy buena, digamos. Entonces, nos encuentra un momento de demanda con buen stock y con buen abastecimiento por parte de la terminal, lo cual nos ayuda a poder darle escala al negocio. Eso te iba a preguntar. ¿Hay stock? Sí, sí, sí. Porque antes había demoras, por lo menos el año pasado, final del año pasado, había demoras de varios, varios meses. Sí, 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 el año pasado fue un año que el stock fue una pata crítica del negocio, pero en el 24 los stocks están recuperados y sí hay disponibilidad. ¿Y ustedes puntualmente en Volkswagen, donde vos sos gerente? En el caso de Volkswagen, tenemos Taos y Amarok, que son dos productos de producción local que se hacen en Argentina. De esos dos productos hay siempre muy buena disponibilidad. Ahora estamos lanzando la nueva Amarok próximamente, lo cual ahí genera mucha expectativa, digamos, en el mercado. Y los volúmenes de producción son muy buenos. Volkswagen está produciendo 1.500 V6 ahora en julio y 1.004 cilindros en agosto. Así que es un muy buen volumen para el mercado. ¿Qué otros lanzamientos se esperan antes del fin de año? Bueno, tenemos recientemente lanzado el T-Cross, el nuevo T-Cross, días atrás, lo cual ya es un éxito en el mercado, es una renovación esperada por el mercado y realmente está funcionando muy bien. Luego, bueno, el gran lanzamiento para nosotros es Amarok y es lo que vamos a vivir. ¿Cuándo va a ser, Andrés? El 6 de agosto es el lanzamiento oficial. Nosotros ya estamos pre-vendiendo las primeras unidades con un éxito en ventas. Realmente estamos sorprendidos por el interés del mercado en el producto. ¿Cuál es el valor del Amarok, del nuevo modelo? ¿Desde dónde parte? De 38 millones de pesos, la versión Trendline de 4 cilindros. De ahí arranca la escala. Andrés, en cuanto a las motos que usted también comercializa, ¿cómo está eso? Bueno, el negocio de motos está muy bien. También ha tenido un gran año. La caída en el primer trimestre... ¿También repercutió en las motos? No, las motos... Te comentaba que las motos no se vio esa baja. O sea, las motos también aumentaron menos que los autos en el proceso de evaluatorio. Y el negocio de motos estuvo todo el año firme y sólido. ¿Hay similitudes entre ambos mercados? O sea, ¿en cómo se comportan? Sí, sí, hay ciertas similitudes. En este caso, particularmente... ¿Ustedes trabajan con motos de alta gama, fundamentalmente? En realidad, nosotros representamos Benelli, representamos Suzuki y Ducati. Correcto. Es decir, tenemos participación en todos los segmentos. Y el mercado respondió muy bien durante todo el semestre. En autos, como te decía, vimos la caída en el primer trimestre. Y en motos se mantuvo estable. Te traigo de nuevo a los autos. ¿Cómo crees vos que va a transcurrir este segundo semestre? ¿Cuál es la expectativa para terminar el año? Mira, las expectativas son muy buenas. El contexto económico es favorable para nuestra industria, lo cual eso va a elevar los volúmenes de patentamientos. Andrés, ¿qué número vos crees que va a terminar de patentamiento el 2024? ¿Alrededor de cuántas unidades se van a comercializar en el país? ¿Cuáles son las expectativas? Mira, la verdad que el número nos está sorprendiendo. Al principio de año las proyecciones estaban en 330.000 autos, 350.000 autos. Y hoy ya hay marcas que están mirando 370, 380.000 autos. Súper optimistas. Súper optimistas. Y claramente el segundo semestre va a ser mucho mejor que el primero. Así que la tendencia es alcista y vamos a terminar en un buen número. Hasta hay chances de ir incluso si el volumen de productos nos acompaña, si los stocks nos acompañan para algo más. Ah, bueno. Súper optimista la proyección. Sí, sí, sí. Porque comparado con lo que se pensaba a principios de año, realmente es un número que por lo menos mejora bastante. Sí, sí, correcto. Sí, sí. Es significativa la mejora. Y bueno, el mercado automotor en Argentina es muy pujante. Es muy pujante. Así que la industria es muy sólida. Andrés, ¿y ustedes como Maipú? ¿Cómo te imaginas como grupo? ¿Yendo hacia dónde? Bueno, nosotros estamos creciendo permanentemente. Haciendo mucho foco en el tema sustentable, ¿no? Sí, 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 correcto. Es clave para nosotros la sustentabilidad, el medio ambiente y somos una empresa muy moderna en ese sentido. Estamos permanentemente creciendo, estamos creciendo muy bien en todos los negocios, siempre teniendo como foco clave la atención a nuestros clientes. Queremos brindar cada vez mejores servicios. Queremos que la satisfacción sea cada vez mejor. Y bueno, en todos los negocios estamos muy bien, creciendo y atendiendo mejor a nuestros clientes. Gracias por venir, Andrés. No, gracias a ustedes. Un placer, como siempre.